Bueno, entonces ahorita lo que vamos a ver es, ¿cómo se llama? Vamos a analizar primero datos dependientes. Entonces, recuérdenme cuál es la prueba para datos dependientes, no paramétrica. La T de Wilcoxon y su versión paramétrica es la T de Wilcoxon para datos dependientes. Entonces, vamos a hacer primero la parte no paramétrica. Recuerden que nuestra base de datos creo que tenemos como 32 casos. Entonces, pues va a ser interesante cotejar la probabilidad que sale entre la paramétrica y la no paramétrica. Pero ya hemos dado que la paramétrica... Para más de 30. Cuando estás cerca del 30, tú puedes correr las dos y ver qué es lo que sale como más o menos similar. O sea, si sale similar o diferente. Entonces, aquí para hacer una prueba dependiente, acuérdense que tenemos... Sí, 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 todas esas. 28, 29, 30 similares. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver dos variables que es aprendizaje aplicado y aprendizaje dirigido. Están en la misma escala, es el mismo sujeto. Entonces, podemos comparar lo que obtuvo, lo que las personas prefieren, aprendizaje dirigido contra aprendizaje aplicado. Pues, para hacer eso, lo que vamos a hacer es analizar. Vamos a las no paramétricas. Pruebas no paramétricas. Y vamos a irnos a donde dice cuadro de diálogos antiguos. Vamos a correrlo de las dos maneras. Analizar pruebas no paramétricas. Cuadros de diálogo antiguos. Y vamos a poner dos muestras relacionadas. Entonces, ¿cuáles son las dos que vamos a pasar? Vamos a pasar aprendizaje dirigido, que está por aquí, y aprendizaje aplicado. Las pasamos, ¿vale? Ahora, aquí nos dice el tipo de prueba. Entonces, tenemos aquí Wilcoxon, y voy a poner también la prueba de diferencia de signos, que si se acuerdan, es la que calculamos. Nada más para comparar, a ver qué es lo que sucede. Y le voy a dar en aceptar, ¿vale? Entonces, lo que me da, aquí está. Me dice, esta fue la prueba de rango de signos, cuántos signos positivos, cuántos negativos. Si se acuerdan, teníamos que restarlos y ver si eran positivos, negativos o empates. Y aquí nos dice que la probabilidad, que el valor de la prueba es de Z menos 2.128, con una probabilidad asociada de .03. Es decir, si hay diferencias, es menor a 0,05. Hay diferencias entre el gusto por aprendizaje aplicado y aprendizaje dirigido. Menor a 0,05. .033. Si hay diferencias, a favor. .05. .05. Ahora, ¿vale? Es correcto. Ya me dice. Ahora, si nos vamos abajo, en la prueba de diferencia de signos, pero la que nosotros calculábamos, Esta fue la que nosotros hicimos. Con esa que nosotros hicimos, aquí hay una probabilidad asociada de punto 15.1. Aquí no podríamos afirmar que hay diferencias. Con la de Wilcoxon, con la T de Wilcoxon, aquí sí nosotros afirmaríamos que hay diferencias. ¿A favor de quién? A favor de aprendizaje dirigido. Bueno, fíjense, aprendizaje aplicado es el primero, aprendizaje dirigido es el segundo. Pues, ¿cuántos hubo en aprendizaje aplicado? Hubo más de los de rango positivo, es decir, de aprendizaje aplicado sobre aprendizaje dirigido. Pues, aquí nosotros lo que estamos viendo es que había más personas que tenían más alto su puntaje de aprendizaje aplicado sobre las personas que tenían de aprendizaje dirigido. Pues, aquí las diferencias son a favor de las personas de aprendizaje aplicado. Aquí nosotros podríamos afirmar que existen diferencias significativas a favor de aprendizaje aplicado en comparación de aprendizaje dirigido. Si nosotros volvemos a aplicar lo mismo, la prueba paramétrica, acuérdense que también están los cuadros de diálogo que no son los antiguos, sino que son como los que después reformuló ese PCS. Entonces, yo puedo volver a hacer lo mismo, pruebas no paramétricas para muestras relacionadas. Y aquí acuérdense que en campos yo tengo que pasar nuevamente las dos variables, aprendizaje dirigido y aprendizaje aplicado, lo paso. Y en configuración, en configuración, nada más que se deje en objetivo y se trabó esta cosa. En configuración, ahí nos va a permitir decir qué prueba es la que nosotros queremos. O sea, aquí le voy a decir, ¿sabes qué? La prueba que quiero es la prueba de de Wilcoxon. Aquí está. Y cuando yo le doy en aceptar, acuérdense cómo se ve. Lo único que no sale, ya no nos salen los valores en prueba y todo. Lo único que hace este SPSS aquí es que nos muestra si se tiene que aceptar o se tiene que rechazar la hipótesis. O sea, aquí nos dice, la prueba no paramétrica tuvo una significancia de 0.033, que fue lo mismo que encontramos aquí arriba, 0.033, y nos pone, la hipótesis nula es la mediana de las diferencias entre aprendizaje dirigido y aprendizaje aplicado es igual a 0. Como aquí la significancia fue menada a 0.05, ¿qué es lo que tenemos que decir? Tenemos que rechazar la hipótesis nula y aceptar, ya sea la de trabajo o la alterna. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tendríamos evidencia para poder aceptar, por ejemplo, la alterna o la de trabajo. La versión paramétrica, recuerden dónde se ve. La versión paramétrica, que sería la test fin para datos dependientes, sería en analizar, comparar medias, pruébate para muestras relacionadas, pruébate para muestras relacionadas. Y si recuerdan, el menú va a ser exactamente igual que en el caso de las pruebas no paramétricas en el cuadro de diálogo antiguo. Entonces, si yo le doy clic aquí, si yo le doy clic aquí, me sale muy similar que el otro, voy a poner las dos, otra vez las dos variables, las paso y le pongo en aceptar. Y con la prueba T, por ejemplo, aquí lo que me dijo es que tiene un valor T de 2.302, con 31 grados de libertad y una probabilidad asociada de .028. Esta es menor a la que nos calculó con la T de Wilcoxon, que fue de .033. Si hay diferencia significativa. Entonces, tanto la prueba paramétrica como la prueba no paramétrica, nos refrendan la idea de que si hay diferencias significativas entre lo que las personas prefieren aprendizaje dirigido y prefieren aprendizaje aplicado. Fíjense, aprendizaje dirigido, la media fue de 3.62, y aprendizaje aplicado, la media fue de 3.92. Entonces, ¿a favor de quién está? A favor de aprendizaje aplicado. ¿Ok? Entonces, es la misma prueba, nada más en versión paramétrica y en versión no paramétrica. O sea, ¿las de Wilcoxon y las de Estudios para qué tipo de variables son? Las dos son, si te das cuenta, para variables intervalares y de razón, que están siendo divididas por una variable, por ejemplo, nominal, ¿no? O sea, para dos grupos. Por una nominal u ordinal, sí, pero de dos niveles. Gracias. 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 Gracias.